Hoy hablamos con Carmen Marí y tenemos que ofreceros un reportaje muy especial porque aunque todavía estamos en verano pero ya con los últimos coletazos y ahora uno ya vuelve al trabajo, vuelve a la vida normal, cotidiana y qué ha pasado con nuestros pelos, nuestros peores enemigos, ya sabéis que el saliste del mar y el cloro de las piscinas, bueno todo esto tiene solución porque nos venimos siempre a manos de grandes expertos y profesionales, por eso hoy vamos a dar algunos consejos y también vamos a estar en la moda, con qué se lleva, qué colores, qué tonalidades yo ya creo que voy un poquito ya a tono por lo menos arregladita, que hay que estar arregladita no podemos estar hechas unos desastres en este siglo que vivimos, bueno Carmen, buenas tardes Hola Elena, qué tal, bien, aquí estamos, que hemos empezado por poner un color radiante a Elena y para empezar a tratar este pelo ya que ya se terminó el verano y hay que ponerse en orden con sus pelos, sus tratamientos, sus baños de color y sus mechitas también de colores diferentes y nada Todo arreglo, Carmen, tiene arreglo todas las probabilidades que hacemos en verano Todo tiene arreglo, todo tiene arreglo Y cómo se soluciona, por ejemplo, ese deterioro, esos pelos que parecen, bueno, nidos de pájaros Exactamente, sí Qué tipo de tratamiento nos podemos someter para solucionarlo Lo primero hay que ver en la calidad del pelo que tiene y lo que necesita su pelo porque cada pelo tiene un mundo, ¿no? Y nada, ponerle un buen tratamiento para, digamos, cogerle ese volumen y ese brillo que ha perdido durante el verano que la verdad es que lo perdemos con la sal y todo el sol que nos da y ponerle sus baños de color y ponerle también sus tratamientos que son células madres y ponerle de queratina sus champuses y su serum y todo eso que le va a venir fenomenal También me gusta estar a la moda lo que se va a llevar esta temporada ya de otoño-invierno La tendencia para el otoño, ¿cuál se va a llevar? ¿Qué va a estar más? Y también en los cortes de pelo, ¿se va a llevar más el corto, el largo? Pues nada, este año tenemos muchas melenas, pero enteras, con una capa Pero una melena lo que es entera, más bien cuadrada y con unas cuantas capitas Se van a llevar los tonos también muy mezclados, ¿no? Con mechas, con color vino, con color castaño, con rubios, con color miel Todos esos tipos de colores van a ser muy favorecedores para el otoño que va a venir ahora que ya nos tenemos que poner guapísimas Bueno, siempre también nos tenemos que guiar por nuestra cara que yo sé que a ti te gusta mucho aconsejar y eres también estilista en este aspecto porque no todo el mundo nos va a lo mismo, ¿no? Entonces también hay que mirarse y mirar qué nos va, ¿no? Porque se lleve y a nosotros no nos vaya a pegar Es lo que yo también pienso, yo siempre miro mucho a la persona, su estilo pero también su forma de cabeza y su cara y lo que le va a ir realmente bien a ella y lo aconsejamos porque eso es lo más importante que vaya en conjunto con su estilo y su forma de cara y en conjunto que todo vaya bien y que se vaya a gusto también ella que no es porque se va a llevar bien un tono o un corte siempre miramos que también que ella vaya cómoda y que ella vaya adivina Claro que sí, bueno, yo me siento comodísima con este peinado que me ha hecho que bueno, parezco otra Bueno, Carmen, además de ser una gran peluquera que te conozco hace mucho tiempo y sé cómo trabajas y lo profesional que eres también eres una experta a ser recogido que coges un mechón y lo convierte, bueno, en todo un moño para las novias o para ocasiones especiales, ¿se suele hacer incluso la juventud mucho recogidos? Sí, porque vienen épocas que es como una ola, ¿no? Ahora se fue y ahora viene y ahora ha venido la tendencia mucho a recogerse mucho el pelo a tenerse recogidos y la juventud pues se siente también muy cómoda con ello y le gusta y eso es lo importante, que vayan también luciéndole porque le gusta Bueno, la verdad es que tienes para todo, Carmen, eres de verdad un pedazo de artista Muchas gracias Muchas gracias y por tus consejos sobre todo también, que nos va a hacer falta ponernos manos de profesionales después de los tragos que ha hecho el verano Que pasen por aquí y lo aconsejaremos en nuestra medida profesional y que se pasen sobre todo y que siempre hay cosas muy interesantes, uñas fantásticas que se hacen se hacen también unos tratamientos faciales fabulosos y nada, a nosotros los pelos, los recogidos, de todo, colores y demás Bueno, pues muchas gracias, vamos a seguir aquí porque vamos también a ponernos al día de lo que es la acupuntura en la estética, vamos a hablar también con una gran profesional que nos va a mostrar todas esas técnicas Bueno, nos hemos puesto cómoda para dar paso a que nos cuente un poquito en qué consiste esta técnica y de dónde proviene y todos los efectos que puede producirnos en la piel Así que vamos a pasar con la profesional, bueno, nos define toda esta técnica de dónde viene primero esta técnica y en qué consiste Bueno, principalmente es acupuntura, lo que pasa que aquí en Occidente la hemos, digamos, amoldado a nosotros y hemos sacado lo que es acupuntura estética O sea, que hoy en día está muy de moda el cuidarse, tenemos que estar todos radiantes Entonces, esto es una buena forma de hacerlo sin que haya ningún efecto secundario Y aparte, con el tratamiento tanto facial como corporal, tiene también un reequilibrio del cuerpo porque no dejamos de decir que esto es una medicina en realidad Entonces, cuando estamos tratando, la cara tiene muchísimos puntos reflejos El cuerpo también y lo que hacemos es un reequilibrio corporal Aparte de ponernos bellas y guapas O sea, diríamos que el voto y todo eso se va a quedar un poquito atrás Porque ya con estos avances, la verdad es que ya estas caras que perdían Es que vemos muchas caras iguales, ¿no? Se vio, sobre todo hace una época atrás, que con tanto voto se pierde pues las faciones naturales Y con esta técnica quizás no se pierde, seguimos conservando O sea, no conservamos las arrugas, pero sí las faciones de nuestra cara, ¿no? Sí, eso sí, sí Porque es algo natural por completo, que no te hace estirarte la piel de forma antinatural Como lo puede hacer algún tipo de químico que se inyecte Es algo, la verdad, que bastante beneficioso Bueno, yo estoy pensando en las agujas, que yo es que soy muy oprensiva Con esto de que las agujas y tal ¿Es doloroso este tratamiento? Para nada, no duele para nada Las agujas son muy chiquititas, son muy finitas La persona no las siente al inyectarlas en la piel Y es algo completamente indoloro Y eso es tratamiento una vez ya que uno empieza a ponerse mano de profesionales como eres tú Hay que hacerlo muy progresivamente, cada cuánto tiempo se aconseja Y bueno, y luego hablaremos también en qué cosas se pueden aplicar y a quién no Vale, esto, hombre, al ser una cosa totalmente natural No es una cosa que de un día para otro tenga efectividad O sea, los resultados desde la primera sesión, se notan los resultados Pero normalmente es un mínimo de siete sesiones Depende también de la persona Se le hace un análisis a la persona De la edad, el tipo de arruga que tiene Y se le aconseja una cantidad de sesiones ¿A partir de qué edad ya podemos decir Voy a estar utilizando ya las técnicas Porque es mejor prevenir Que luego vernos ya todas arrugadas ¿Hay alguna edad que se estime adecuada para empezar estos tratamientos? Hombre, yo particularmente creo que a partir de los 30, 30, 31, 32 Que es cuando ya la piel empieza a notarse un poquito más diferente Y entonces de esa forma, cogiéndolo desde temprano Tú lo que estás haciendo, porque reactivas el colágeno Estás haciendo una buena reactivación y demás Tú lo que estás haciendo es prevenir el que se degrade la piel Y luego sea más complicado Y luego sea más complicado Es una buena edad a partir de los 30, 30 y poco Ya que sea, a cuidarnos Bueno, realmente estoy encantada con todo esto que me estás contando Porque fíjate, de verdad que hay muchas personas Que son totalmente reacias a ponerse, bueno A introducirse cosas, ya sea voto o sea otro producto Que son realmente fastidiosos, incluso luego fíjate Con todas, muchas veces muy mal Y aparte que tienen efectos secundarios Tienes efectos secundarios Y otra cosa que te quería preguntar también Porque siempre nos imaginamos pues a la mujer En este tipo de tratamiento Es también recomendado para el hombre Hay muchos hombres también que cada día se cuidan más Y miran pues su físico Otros porque son necesarios para su trabajo Porque es la imagen Son muchos los hombres también ¿También se puede aplicar a los hombres que tienen la piel Como alguno más dura? ¿Es diferente piel? ¿Se puede tratar? Sí, sí, de por igual Tanto el hombre como la mujer se trata Sí, sí, sin ningún problema Estamos hablando de más que nada de lo fácil y lo corporal Imagínate también las manos Que las manos es también donde se ve mucho envejecer las personas Porque se arruga, se crea mancha ¿También tenemos para esto tratamiento también con acupuntura? En las manos sería más que con acupuntura Porque ya, o sea, lo que es arruguita más que nada No sale, no sale mancha Sería a lo mejor para reafirmarlas un poco Y para eliminar mancha O sea, que para todo tenemos algo específico, ¿no? Pues qué te parece si pasamos un poquito a lo que es la práctica Y así vemos cómo se aplica ¿Cuántas agujas? ¿Qué son los aparatos que utiliza? Que ya me lo podía decir un poquito ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de la gavina? Que es totalmente privada, por cita previa ¿Qué son las máquinas que vas a utilizar? Vale En principio se pone el tratamiento de lo que son las agujas Se inyectan las agujas por zonas donde se vean que hay arruguitas Para hacer una microherida Porque es prácticamente nula, minúscula, que no se siente Como un aplicador de un mosquito, diríamos No, muchísimo menos Se aplican las agujitas Se dejan actuar unos 20 minutitos Después de esto damos un... Para reactivar el colágeno Damos un masaje con radiofrecuencia Después damos un masaje especial Que es una exfoliación No muy agresiva Que se hace con guasha, que se llama Ahora veréis lo que es Sonaba así como lo del teléfono, ¿no? Pero ahora... Y luego un poquito de rodillo de jade Que es muy refrescante Y muy activador de la circulación Qué bien, suena todo esto Y ya esto lo aplicas Vas a hacer con la cara, ¿no? Lo vas a utilizar... Sí, en la cara facial Sí, sí Pues cuando quiera está ya todo listo ¿Pasamos a la cabina? Venga, pues vamos a ver Cómo ponen práctica las profesionales Estas técnicas innovadoras Y que no son agresivas Que eso es lo que nos gusta Pues vamos a ver el resultado Vale Mira, ahora mismo lo que vamos a hacer es Mirarte las arrugas Que tienes Y a lo largo de la arruga Se te va a ir poniendo Una serie de agujitas Muy finitas No te van a doler No te preocupes Vamos a empezar por eso Tanto en comisuras Vamos a empezar por la barbillita A ver, no la has sentido No Esto se va haciendo una microestimulación En la zona de la arruga En la cual, aparte de que acude sangre A regenerar El colágeno también se va activando Y así, procesivamente Vamos poniendo por toda la cara Donde están los lugares que lo necesitan Que tienen arrugas Entonces iríamos haciendo el tratamiento De radiofrecuencia El cual va a estimular Estimula el colágeno Reafirma Rejuvenece la piel muchísimo Por toda la zona facial También se puede hacer corporal Te van a hacer una filiación con guasa ¿Vale? Esto es una técnica china Es muy buena para eliminar toxinas Restos de piel Sigue También estimula La sangre Hace que la sangre acude al rostro Y que se refresque El último paso Es pasarte el rodillo de jade El cual te va a refrescar Y te va a estimular muy bien Es refrescante ¿Verdad? Muy estimulante Bueno pues Tras casi una hora de tratamiento En el cual pues tengo que decir Que ha sido totalmente inodoro Y que me he sentido súper relajada Las fasiones ya De cansancio Pues se han desaparecido Y realmente la piel de jade Ya me ha dejado Como nueva Y uno se siente realmente La experiencia pues Estupenda Así que gracias Rocío Realmente he estado en manos De una gran profesional Me ha encantado esta técnica Que no la conocía Y bueno pues ya Pues tan práctica Ya solo pedirte otra cita Para la siguiente sesión Y ya que la piel Se siga conservando Pues al menos lo intentaremos Gracias a ti Y cuando quieras Hasta pronto Muchas gracias